Precisamente sobre este tema, en Estados Unidos se está avanzando en la capacitación de adultos mayores en el manejo de redes sociales. El fin es evitar que caigan en noticias falsas. La desinformación es un fenómeno real y en aumento. Expertos afirman que a diario millones de vídeos, artículos y fotos son compartidos sin ningún tipo de verificación en redes sociales. Y en el favorito de muchos, grupos de WhatsApp. La desinformación afecta especialmente a grupos vulnerables como adultos mayores. Un estudio realizado por el portal Sciences Advances durante la campaña presidencial de 2016 en Estados Unidos mostró que los usuarios de Facebook de más de 65 años compartieron casi siete veces más artículos de sitios de noticias falsas que los abonados más jóvenes. No crecieron con la tecnología y aparte de que por su avanzada edad no tienen la misma capacidad cognoscitiva de reaccionar rápidamente ante esas emociones que promueven precisamente esas noticias falsas. Tampoco son conocedores de la nueva dinámica en el consumo de la información. Y en este contexto, múltiples organizaciones luchan contra el fenómeno de la desinformación. Todo esto es debido a... Una de ellas es el Instituto Poynter, que entre sus programas educacionales cuenta con un curso impartido en español y que tiene como objetivo dotar de herramientas a hispanohablantes de 50 años o más que consumen noticias a través de redes sociales. Uno puede aprender a su propio paso, qué es la desinformación, cómo se promueve y qué puede ser uno para poder aprender a identificar la información, verificar y cómo poder hablar sobre este tema con sus familiares. Y con la evolución de la tecnología y la creación de herramientas de inteligencia artificial, como el famoso ChatGPT, expertos advierten que es más fácil propagar la desinformación, por lo que también surgen más iniciativas para combatirla y que funcionarán en la medida que entiendan las necesidades de aprendizaje de los diversos grupos poblacionales y la manera en que se les brinda este conocimiento. Bueno, ahí estamos viendo un poco la capacitación que es tan importante porque en realidad yo no sé si solamente son los adultos mayores los que caen en noticias falsas o de todas nuestras edades, gente de nuestras promos, menores, porque el atractivo de la noticia falsa es que vaya en concordancia con lo que nosotros pensamos. Así es, justamente apela a tus emociones, apela a lo que estás sintiendo en ese momento. Si tienes cólera, digamos, contra el gobierno, bueno, ahí va el mensaje. Si tienes algún tipo de connotación familiar, una preocupación por los hijos, el mensaje va directamente ahí y ahí es donde se empieza a multiplicar. Sin embargo, esta es una propuesta muy interesante porque hay una palabra clave aquí que se llaman nativos digitales. Chicos jóvenes, las personas más jóvenes han nacido con todo este tipo de tecnología y les es mucho más fácil porque crecen con ellas. Las personas mayores, digamos, mayores de 40 años, de 30 años, hemos visto cómo ha cambiado la dinámica de Internet. Por supuesto. Cuando uno buscaba normalmente información y ahora parece que la información te busca a ti, llega a ti aunque tú no la busques. Bueno. Sí, todo llega. Este tipo de cambio tiene mucho que ver con nuestras preferencias de búsqueda. Las opciones de las redes sociales te permiten que tú selecciones con qué personas compartes tu información. Y eso tiene que ver también con el tema que veíamos de cómo vulneran tu información. A las personas que les gusta compartir, estoy en el aeropuerto, estoy en el restaurante, estoy en tal lugar con tal persona. Bueno, tengan mucho cuidado porque cualquier persona puede estar viendo qué lugares frecuentan y con qué personas están. Desde las redes sociales uno puede seleccionar con qué personas uno comparte esa información. Si la compartes con tus amigos, con los amigos de tus amigos o con todo el mundo. Lo recomendable es, obviamente, que no la compartas, pero si decides compartirla, que la compartas solamente con tus amigos, con el entorno de amistades. Hay muchas personas que le gustan mandar invitaciones de amistad, aunque haya personas que uno no conoce. No le mandas un producto. Eso también es un poco peligroso porque puede a veces ser que se trate de personas que se están haciendo pasar por otras personas. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con esta información que uno comparte. Igual cuando uno llena encuestas, cuando uno entra a una página web que te preguntan todos tus datos están protegidos, que no sé qué. Entonces, hay que tener cuidado un poco con eso. Más que todo, digamos, estas medidas de seguridad comienzan con uno mismo, con la información que uno comparte. Claro, nosotros mismos tenemos que tener nuestro propio filtro, ¿no? Saber qué compartimos, cuándo compartimos. Especialmente a veces cosas que no necesariamente tienen que ver con nosotros. A veces, de buena fe, porque los amamos muchísimo, compartimos absolutamente todo de nuestros hijos, por ejemplo. Entonces, no les damos ningún carácter privado a su vida y creemos que nuestras redes sociales son su teatrín para vivir su vida en simultáneo, ¿no? Como esta película de Jim Carrey tan famosa, ¿no? The Truman Show. El niño crece contigo a través de las redes sociales y contamos en qué colegio está, qué deporte está, qué juega, cuándo va, qué le gusta comer, qué no come, cuando tuvo berrinche, pataleta. Y eso también luego pueden utilizar los delincuentes también para hasta secuestrar a tu hijo. Así es, hay que tener mucho cuidado con la información que uno comparte porque uno no sabe quién la puede estar viendo.